... Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Baja California y las leyes que de ambas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de Presidenta Municipal, regidoras y regidores del Honorable XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, que el pueblo les ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Si así no lo hicieron, que el pueblo se los demande. Muchas felicidades a nombre de la 24 legislatura. Vamos a procurar la mayor felicidad posible para nuestra gente. Por eso me siento hoy muy honrada y muy orgullosa de encabezar, por vez primera en la vida de nuestra ciudad, el ser elegida mediante el voto directo como la primera mujer en asumir con dignidad y con profundo sentido de responsabilidad el trabajo y compromiso de representarlos como la primera alcaldesa electa de Tijuana. Este ayuntamiento respetará siempre los derechos fundamentales basados en la inclusión, en la igualdad, sin importar tu orientación sexual, tu identidad, tu expresión, sin censuras ideológicas a mis regidores y sin discriminaciones, porque la política no podía seguir en manos de quienes nos discriminaron, de quienes nos excluyeron y nos heredaron estos vértices que impedían nuestro desarrollo pleno y libre en nuestro día a día. Hoy hago un llamado de unidad, de unidad a todas las fuerzas políticas, a todas, a todos que estarán presentes en este ayuntamiento. Es un llamado a trabajar juntos por nuestra ciudad, por Tijuana. Vamos a sumar esfuerzos sin importar los colores de partido. Este es el momento de reconciliarnos. Vamos por los grandes acuerdos para apoyar a todas y cada una de las familias tijuanenses. Vamos a darles una vida digna, con más alternativas y oportunidades para nuestros hijos. A mi familia, a mi familia que es el pilar fundamental de mi vida, a la silla materialmente vacía de mi madre en primera fila, quien no está aquí físicamente, pero representa todo lo que soy. Muchas gracias a todos.